En este capítulo de Top Chef VIP vimos que los participantes tenían el reto de recrear un plato romántico para sorprender a los jurados. El ganador de este reto fue Rodrigo, quien se ganó la inmunidad y además la potestad de elegir las parejas que trabajaranían en equipo con una proteína de la vaca. Le tocó trabajar a Cristina y Aida, Mauricio y Chiqui Bombón, a Zuleika y a Ferdindando, Gregorio y Marlene. Las cuatro parejas tuvieron que hacer su preparación con las proteínas escogidas por Rodrigo. Los ganadores de este reto fueron Fernandando y Zuleika, Chiqui Bombón y Mauricio. Al final quedaron de ganadores Chiqui Bombón y Mauricio y se convertirían en capitanes junto con Rodrigo en el próximo reto.